La localidad de Bujalance acoge la quinta edición de su Feria de la Patata Rellena con la participación de seis restaurantes. El municipio de Bujalance acogerá los días 17 y 18 de junio la quinta edición de su Feria de la Patata Rellena, en la que participarán seis restaurantes locales, ofreciendo diferentes recetas con este producto como protagonista. La presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, Dolores Amos, que ha presentado la actividad junto a la alcaldesa de Bujalance, Elena Alba, ha remarcado el trabajo que viene realizando este ayuntamiento para que la Patata Rellena se convierta en su seña de identidad, un producto propio y diferenciador que se suma a la riqueza histórica, cultural y patrimonial de Bujalance. Visitar Bujalance y no comer su famosa Patata Rellena, os puedo decir que casi que sería cometer un delito por parte de aquellos que visiten el municipio. En esa gastronomía de Bujalance yo creo que se está desarrollando un trabajo magnífico para posibilitar que ese preciado producto que podemos deleitarnos cuando visitamos Bujalance sea conocido y que además se convierta en esa seña de identidad también, en esa singularidad. En la feria participan siete de los negocios relacionados con la restauración de Bujalance y en ella estarán presentes tres de sus principales platos. Por lo tanto, la Patata Rellena, por supuesto, es una de las tapas obligadas y por lo tanto se nos presenta una jornada durante el día 17 y 18 de junio, una jornada más que atractiva para disfrutar de todo el potencial gastronómico de nuestra localidad. La también vicepresidenta primera de la institución provincial ha concluido insistiendo en que esta feria de la Patata Rellena contribuye además a la promoción y visualización del aceite de oliva virgen extra de la localidad. Se le da valor también a algo que es muy preciado para todos los cordobeses y cordobesas, que es nuestro aceite de oliva virgen extra. Bujalance es uno de esos municipios de nuestra provincia que está desarrollando un trabajo magnífico para posibilitar su promoción y su visualización. Y además, como decía, es uno de los elementos que también van a encontrar para poder desarrollar esa Patata Rellena. Dentro de esta feria, pues nuestro producto estrella es el aceite de oliva, el aceite de oliva de Bujalance, que es conocido por todos por las características magníficas y el sabor fabuloso del que podemos disfrutar y que desde luego es la base de la Patata Rellena de Bujalance y de casi todos los platos de nuestra gastronomía. El programa de la feria comenzará el viernes con el nombramiento de los embajadores de la Patata Rellena 2022 y con la entrega de premios del cuarto concurso de aceite de oliva virgen extra del municipio. A lo largo de las dos jornadas habrá actuaciones musicales, degustaciones, desfiles de moda y visitas turísticas guiadas por la localidad. Gracias. 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 Gracias.